A pesar de que continúa disputándose esta mesa final de la undécima etapa de la Liga Póker 7-7-0 de la Toja, acaba de saltar la noticia, Manuel Meleiro ha caído eliminado en la sexta posición y está con nosotros el ganador del campeonato, el ganador de la Liga, que es José Luis Rodríguez de Lugo, que el año que viene representará a todos los tojeros y por supuesto a Armada Lucense en el Main Event de las World Series of Póker 2012. Lo primero, enhorabuena José Luis, ¿qué se siente? Pues la verdad, un poco de nerviosismo porque no estás acostumbrado a esto, nosotros empezamos a jugar a esto en un bar con los amigos, jugando al tute, un día viene el pibe, que mira donde llegó el pibe ahora y nos dice, oye que tenéis que hagamos este juego y tal, y bueno, y la verdad que como cualquier cosa que siempre quieres ser el mejor al fútbol de niño, pues te gustaría jugar al Madrid o al Barcelona, pues empiezas a jugar y este juego te gusta, pues ¿a dónde quieres llegar? Pues a lo máximo que hay algún día, pagándolo, pues pagándolo me imagino que nunca lo pagaría porque es mucho dinero y el que Póker 770 nos haya dado esta oportunidad, pues mira, he sabido aprovecharla, me ha costado mi trabajito y he tenido mucha suerte porque ni soy el mejor de la toja que hay grandes jugadores, tampoco me considero el peor, pero tengo que dar las gracias a la cantidad de amigos que me dan muchos ánimos y sobre todo a tres personas, a cuatro personas que ya no están aquí que me han mandado, yo que sé, esa fuerza para llegar ahí arriba, que se lo dedico a ellos, ellos ya saben quiénes son. Bueno, podríamos preguntarle más cosas a José Luis, pero vemos que es emocionado con este éxito, vamos a darle simplemente un fuerte abrazo, desearle mejor en Las Vegas y nosotros continuamos aquí en www.poker10.com Gracias.